Bien, voy a explicar una herramienta muy utilizada hoy en día en el mundo del marketing digital que es el código QR. El código QR es un código bidimensional que es la evolución del código de barras. Para generar el código QR, códigos QR, hay infinidad de aplicaciones en internet. Yo voy a utilizar esta por una sencilla razón que nos permite añadir en el centro del código QR el logo o la foto en el caso de que sea una página personal. Entonces aquí en donde dice enlace se pega la URL del sitio y aquí se le da a la opción de crear un código QR con tu logo. Entonces aquí voy a buscar en este caso mi foto, pero aquí podría ir el logotipo de la empresa. Entonces aquí pegamos la URL y ya tenemos el código QR. Este código QR si se escanea con alguno de estas app que hay para cualquier smartphone, pues en este caso nos dirigiría a mi sitio web. Nos dirigiría a esta página. Lo podéis probar, incluso en la visualización del vídeo, si tenéis un lector de códigos QR lo podéis probar. Entonces ya me ha quedado guardado en la carpeta de descargas como una imagen. Este código QR lo puedes pegar en tu web, en tu blog o en el sitio donde quieras para que cuando se escanee te dirija a la URL que tú has pegado en la realización del código QR. Bueno, hasta un próximo vídeo.